Es que has amado con el cuerpo y con la mente Sobre la calle Juárez, entre calle 16 de Septiembre y Josefa Ortiz de Dominguez Frente a los portales del mercado Domingo Arenas, se empiezan a instalar ambulantes Todo parece indicar que va a ser por la temporada de fin de año Esto parece ser que es con autorización del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan Puesto que encontramos una patrulla municipal que está bloqueando el acceso a los automovilistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!